... Señores Ingenieros de la Orden, señoras autoridades del Consejo Nacional, en esta oportunidad el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, del Consejo Nacional, tiene el agrado de darles la bienvenida a este foro Importancia del Agua, Aprovisionamiento, Distribución, Valoración y Usos. Para el mismo hemos convocado a distinguidas personalidades, expertos, miembros de instituciones del sector, y por supuesto profesionales de la Orden, que esta noche nos ilustrarán con este tema que es tan importante, no solamente para el país, sino para el mundo. Y nosotros tenemos pues una gran reserva de recursos hídricos y seguramente va a ser materia de análisis en los próximos meses, quizá años, ¿no?, a ser este rico elemento como es el agua. Bien, también quisiera informarles que el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, el YEPI, del Consejo Nacional, viene ya trabajando en este tema en este año, conforme al Estatuto del SIP. Y todos los consejos departamentales también tienen su comisión de YEPI departamental, que está a cargo de un coordinador. Entonces, en ese sentido, nosotros, conjuntamente con la presidencia del YEPI, que por estatuto corresponde al señor ingeniero Edwin Llana, que nos acompaña en esta oportunidad, presidente del Instituto de Consejo Nacional, y a su vez también es secretario, prosecretario del Consejo Nacional. Entonces, estamos dando inicio al YEPI nacional con esta actividad. Esperamos hacerlo con otras también, más adelante, con otro tema que es la energía, seguridad energética, seguridad alimentaria, el tema de la minería, entre otros aspectos. Y seguramente que esto se replicará en todos los consejos departamentales. Bien, entonces, agradeciendo de antemano, a nombre del Consejo Nacional, nuestro decano, el ingeniero Carlos Herrer de Calci, que esperamos quizás nos pueda acompañar más tarde, está en un periplo de viaje al extranjero. Damos pues la bienvenida a todos ustedes, en particular nuestra mesa, de honor que nos acompañe el ingeniero Edwin Llana, también nos acompaña distinguidas autoridades, nuestro ex decano nacional, el ingeniero Carlos Chimomura, actual gerente del colegio, otros ex directivos, veo acá, seguramente colegas docentes, alumnos, entre otros. Damos inicio entonces, de esta manera, a este foro, importancia del agua, aprovisionamiento, distribución, valoración y usos. Para el mismo, vamos a presentar a nuestro, las palabras de presentación a cargo del ingeniero Edwin Llana Baldión, quien es de profesión ingeniero mecánico, tiene un MBA magista en administración, doctor en ciencias, convención de ingeniería mecánica, es docente universitario de hace muchos años, tanto empregado como posgrado, actualmente gerente general del consorcio valores. Entonces, recibimos un aplauso, para que nos haga la presentación de este foro. Reciban esta tarde un saludo cordial, de parte de nuestro decano nacional, de nuestro vicedecano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalci, el ingeniero Jorge Alba. Cada año, el 22 de marzo, desde 1993, se celebra el Día Mundial del Agua. Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso este día, para reflexionar sobre el uso del agua y las implicancias en el desarrollo de las naciones. Es importante que revaloremos este tema en vista de que, si hacemos una breve reflexión sobre este tema, este asunto del agua, las investigaciones han conllevado a notar que sólo el 3% del agua existente en el mundo es agua dulce y apenas la mitad de este porcentaje es agua potable. Así es que es un tema nacional, un tema mundial. Debemos pensar en que la inclusión de este objetivo debe también fundamentarse para la propuesta de la Agenda Mundial a partir del año 2015, basado en cuatro aspectos básicos referidos al agua para saneamiento e higiene, uso de los recursos hídricos, gestión de las aguas residuales y también la respuesta a las catástrofes relacionadas con el agua. Queremos en esta noche, con la presencia de tan distinguidos ponentes, la presencia de nuestros panelistas, excelentísimos panelistas, queremos dar por inaugurado este foro sobre importancia del agua en el Perú. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, esperamos enriquecernos con tanto aporte en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Don Llana. Queremos precisar, bueno, que en este foro hemos invitado a instituciones muy prestigiadas del sector, como el caso de CEDAPAL, muy gentilmente, a través de su presidente y director y ingeniero Aníbal Ismores, este, ha hecho su presencia a través de su gerente de producción y distribución, la ingeniera Yolanda Andía, a quien agradecemos la referencia. También queremos agradecer a la SUNAS, que también ha delegado en el economista José Carlos Velarde Sacio, gerente de política y normas, quien hará también su presentación a continuación. Luego, sobre el tema de usos de recursos de agua, estará el doctor Eusebio Ingol Blanco, director de conservación y planeamiento de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Y, posteriormente, para concluir, con broche de oro, tenemos una mesa redonda, que estará moderada por nuestro distinguido ingeniero, Jorge Albina Gorta, que también se encuentra presente. Estarán participando como panelistas, los ingenieros Guillermo León Suenmatsu, como representante del capítulo de Ingeniería Sanitaria, y el ingeniero Marco Ramírez Chávez, representando a la Comisión de Agua del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Domingo Espinosa Oscanoa, representando el capítulo de Ingeniería Agrícola, y, como invitado, al ingeniero Jorge Vázquez, funcionario del Ministerio del Ambiente. Bien, entonces, vamos a presentar la primera conferencia de este foro, esta velada, con el tema Fuentes, Aprovisionamiento y Abastecimiento del Agua, a cargo de la ingeniera Yolanda Díaz Cárdenas, quien es ingeniera química, tiene una maestría en tratamiento de reuso de aguas residuales y otros estudios especializados en tratamiento del agua potable en el extranjero. Actualmente, es gerente de producción e distribución primaria de la entidad CEDAPAL. Lo recibimos con un aplauso a la ingeniera Andriana. Buenas noches. Buenas noches. Para agradecer al Colegio de Ingenieros por esta invitación que nos hiciera a CEDAPAL para intervenir con el tema de Fuentes de Aprovisionamiento y Abastecimiento de Agua. Bueno, para todos los que vivimos en Lima, Lima es una ciudad, hemos escuchado varias veces decir, Lima es una ciudad desértica, es una de las ciudades a nivel mundial desérticas, que no vemos lluvias como en la sierra, por ejemplo, en la sierra de Huancayo, en el sur o en la selva, no vemos nunca eso, rara vez se ha presentado en Lima una escorrentía significativa, podríamos decir. Sin embargo, la empresa de agua CEDAPAL, siguiente, la empresa de agua CEDAPAL que tiene a su cargo el abastecimiento y el alcantarillado de agua en Lima y Callao, en las provincias de Lima y Callao, en los 48 distritos, tiene que contar con esta fuente en forma permanente y continua. Pero, ¿cómo lo hace entonces si es que no llueve en Lima, no llueve como en otras ciudades como Bogotá, Colombia, Brasil, Paraguay, otras ciudades de Sudamérica, otras ciudades de Europa mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace CEDAPAL? CEDAPAL entonces tiene que desarrollar las cuencas. El desarrollo de las cuencas está orientado a generar reservorios de almacenamiento de agua para agua superficial. Tenemos, por ejemplo, en el río Rima fuentes de almacenamiento de agua. En el Chillón tenemos el proyecto nuevo que estamos haciendo para desarrollar justamente esta cuenca del río Chillón y tenemos otra fuente de abastecimiento que viene a ser también importante para Lima Callao, las aguas subterráneas. Siguiente. Aquí vemos algunas fuentes de abastecimiento. Vemos que las aguas que todos consumimos, que los que vivimos en Lima consumimos, vienen desde más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. entonces, Serapal ha hecho inversiones importantes en el desarrollo y elaboración de proyectos de gran envergadura como es el caso de Marca 1, Marca 3, Marca 4, ahora el proyecto Obras de Cabecera que está en Marca 2. Y bueno, dentro de la cuenca del río Chillón se encuentra dentro del proyecto Jaca y Bamba que también está en estudio, todavía no definido exactamente si va a ser Jaca y Bamba u otro lugar. Entonces, donde tenemos las aguas vienen de sobre cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Estas aguas son trasvasadas desde el oriente, es decir, de la otra cuenca, de la cuenca del Mantaro, por ejemplo, el Marca 3, Marca 1, vienen del Marca 4, también Huascacocha, son aguas provenientes de la cuenca del Mantaro. Acá podemos ver en este esquema la línea divisoria que hacia arriba viene a ser la cuenca del Mantaro, luego hacia el otro lado la cuenca ya hacia el occidente que tenemos el río Rima que está abastecido por tres cuencas importantes, la cuenca del Mantaro, la cuenca de Santa Eulalia y la cuenca de San Mateo. No sé si... Bueno, en la cuenca del Mantaro tenemos un almacenamiento importante a través de la laguna de Antacoto, una represa de Antacoto con 120 millones de metros cúbicos de almacenamiento, otras cuatro lagunas, la última que es Marca 4, Huascacocha, que tiene una capacidad de 48.61 millones de metros cúbicos y en la cuenca de Santa Eulalia tenemos 15 lagunas, 15 lagunas de capacidades entre 10 y 20 millones de metros cúbicos y en la cuenca de San Mateo tenemos la represa de Yurajmayo con 48.63 millones de metros cúbicos que hacen un total de 330.9 millones de metros cúbicos que ha aumentado el almacenamiento como oferta para el abastecimiento de agua a la población de Línica y Callao. Siguiente. Bueno, el almacenamiento del agua nosotros lo efectuamos durante los meses de verano, podemos observar en esta curva dónde es que adquirimos el mayor nivel, por lo tanto esta corresponde a los volúmenes que nosotros almacenamos en esas tres cuencas que les he mencionado. Durante la época de lluvias o en los meses de verano en los que nos encontramos en Lima nosotros empezamos a almacenar las aguas para los cuales obviamente el almacenamiento requiere de ciertas infraestructuras como bocatomas, canales, túneles, sifones, etcétera, a través de las cuales conducimos las aguas que vamos captando hacia estas lagunas o represas que las que he mencionado. Por lo tanto esas almacenamos y durante estos meses de verano vivimos de la escorrentía natural que trae el río Rimac. Sin embargo las lluvias no son eternas, las lluvias van disminuyendo en la sierra o en la cuenca húmeda, por lo tanto tenemos que utilizar las aguas que hemos almacenado durante los meses de avenida o los meses de lluvia en la sierra, durante los meses de estiaje en el que ya nos encontramos actualmente. Los meses de estiaje vienen a ser desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de cada año. Durante esos siete meses todo ese volumen de agua que hemos almacenado por ejemplo si vemos los picos de estas curvas vemos valores a los que hemos alcanzado y luego empieza la bajada es decir la bajada significa la descarga para abastecer el agua a la población de Lima y Callao a través de sus plantas de tratamiento de agua. Entonces si no tuviéramos estas cuencas desarrolladas entonces no podríamos atender porque el río es un río de una hidrología variable tiene una hidrología muy escasa naturalmente entonces no podríamos atender la demanda de la población de Lima y Callao pero cada año hidrológico también es diferente por eso vemos la variación en las curvas las dos curvas la curva amarilla es porque ya hemos incrementado la reserva de la laguna de Huascacocha las otras son todavía sin la laguna de Huascacocha este año por ejemplo hemos almacenado al día de ayer teníamos 318 pero hemos almacenado un total de 322 millones de metros cúbicos en las tres cuencas luego de almacenarlas durante los meses de estiaje las tenemos que transportar es decir conducir estas aguas hacia nuestras plantas de tratamiento del agua pero durante la conducción del agua a través de la cuenca de la cuenca de Río Rimac pues el agua que las hemos almacenado reciben impactos agresivos antrópicos de origen antrópico que vienen recibiendo las aguas contaminaciones de en la parte alta una contaminación minera metalúrgica porque toda la zona alta tiene es de origen minero metalúrgico en la cuenca media tenemos también algo de contaminación minera pero más es por deslizamientos de huaicos ya aquí toda esta zona en la parte en la cuenca media y alta tenemos drenajes de relaves mineros plantas metalúrgicas drenajes tenemos las descargas de arsénico plomo carmio manganeso cianuros etcétera todo lo que la industria minera utiliza en la explotación de sus minerales toda esta zona es una zona polimetálica por lo tanto pues son insumos que utilizan y de los cuales se derivan estos en la cuenca también tenemos otros problemas que son la contaminación natural por deslizamiento de huaico durante los meses de verano cuando hay lluvia este el río Bumac alguna vez si han pasado por el puente Trujillo han visto el agua bastante chocolatada bastante oscura entonces tiene gran cantidad de partículas sedimentables también y en la parte baja de estos últimos años a partir del año 2003 tenemos un incremento de la contaminación también antrópica del tipo industrial donde hay varias industrias en la zona de Huachipa que descargan en forma muy este irresponsable sus efluentes líquidos y todos estos llegan directamente a nuestras bocatomas o sea toda el agua que descargamos llega a la bocatoma y sobre todo en los meses de estiaje cuando nosotros descargamos las aguas para atender la demanda de la población descargamos solo lo necesario es decir no nos podemos dar el lujo de descargar volúmenes grandes de agua para botarlas luego después de la captación porque no olvidemos que estamos descargando agua cosechada o agua almacenada en las lagunas a más de 4 mil metros por lo tanto todo el impacto en el trayecto de los 145 kilómetros desde que nace el río Rimac hasta que llega nuestra bocatoma de la captación recibimos el agua completamente deteriorada y cada vez más con deterioro ya no sabemos qué tipos si no son los orgánicos son los biológicos los inorgánicos los metales etcétera para los cuales nosotros ya hemos establecido y seguimos estableciendo en algunos casos ya lo tenemos bastante implementado los planes de contingencia para atender todos estos escenarios desfavorables bueno acá algunos de los esquemas de vertimientos justamente de lo que está cerca de la bocatoma de la tarjea del río Baicoloro que es un río seco acá hay varias industrias que descargan a sus sus efluentes líquidos con estos valores de parámetros que son contaminantes y que superan actualmente a los valores estándares de calidad ambiental o sea el río Rimac prácticamente según la ley de recursos hídricos la última han establecido los estándares de calidad ambientales para el río Rimac pero sin embargo eso es en teoría en la práctica no se cumplen los estándares de calidad ambiental siguiente acá podemos ver por ejemplo hay veces el río tiene coloraciones azules con espumas lechosas materia orgánica etcétera otras podemos ver un río algo así de leche ¿no? siguiente aguas oscuras pestilentas materia orgánica elevadas siguiente ahí vemos a nuestros especialistas los tubos de drenaje o sea de los drenes a veces están escondidos tratamos de identificar la obligación de Sedapal en realidad no es el controlar las aguas los vertimientos nosotros en vista de que hay una ausencia de la información de la materia prima por responsabilidad Sedapal sale a monitorear la cuenca del río Rimac no por función no por obligación hay otras entidades que tienen esa función de fiscalizar y de monitorear la cuenca del río Rimac eso así como o sea si uno quiere fabricar chocolates o panqueques lo que sea uno va y busca en el mercado la materia prima qué tipo de materia prima que quiere pero según esas especificaciones elaboran su producto pero Sedapal no puede hacer eso no puede decir ¿sabe qué? para procesar el agua necesito estas características del agua para producir el agua y cumplir con el decreto supremo 031 que especifica los límites máximos permisibles para agua para consumo humano siguiente y finalmente acá tenemos a nuestra querida planta La Tarjea que nos proporciona el 80% del abastecimiento de agua en la población viene de esta planta La Tarjea que quizá muchos de ustedes las han visitado en sus visitas de estudios y el 20% la abastecen las aguas subterráneas que están distribuidas también en Lima y Callao siguiente bueno después tenemos después de producirla tenemos que distribuirla o sea a partir de La Tarjea parten 5 5 matrices importantes hacia hacia la ciudad de Lima hacia los diferentes conos norte, centro, sur tenemos 5 líneas principales que tenemos que distribuirlas a través de redes matrices de diámetros muy grandes primero que se llaman redes primarias y luego las redes secundarias pero también las distribuimos en algunas partes por la geografía y la topografía del terreno por gravedad pero en algunos casos como el caso de San Juan del Urigancho otras partes de la ciudad utilizamos los sistemas de bombeo o sea necesitamos energía eléctrica y también lo distribuimos en algunos casos combinado fuente superficial fuente subterránea siguiente acá podemos ver las redes principales tenemos por ejemplo la matriz Atargea la Molina matriz Atargea el Vía El Salvador es el sur la primera y la segunda etapa matriz Canadá San Luis Primadera matriz Surco Medio matriz Primadera Chorillos matriz San Miguel matriz de Macallau matriz de Maclos Olivos entonces son esta es la planta de la Atargea aquí pueden ver todas las redes de agua que están debajo de toda la geografía de las provincias de Lima y Callao siguiente igualmente dentro del mismo mapa de Lima y Callao están también distribuidas las otras fuentes de agua que vienen a ser las fuentes subterráneas que son los pozos tenemos 464 pozos distribuidos en el norte en el centro bueno en el sur algunos casos pero más concentrados en toda la zona del centro siguiente aquí vemos los 464 pozos que tenemos una producción diaria anteriormente teníamos una mayor explotación pero con algunas actividades que ha implementado CEDAPAL el uso conjuntivo por ejemplo se han ampliado las redes de distribución de agua se utilizan las aguas en forma conjunta o sea hay zonas en las cuales todavía hay pozos que funcionan como fuente única por lo tanto funcionan como tal y en otros casos como fuente mixta o sea ambos casos en los meses de verano porque también las capacidades de producción no son suficientes para atender la demanda siguiente bueno esta es la hidrología que nosotros tenemos que evaluar permanentemente para tampoco sobreexplotar nuestra napa freática y sea una reserva y una contingencia frente a cualquier eventualidad no solo por año hidrológico sino por algún efecto de la naturaleza como por ejemplo sismos terremotos maremotos etcétera siguiente bueno hacemos dentro de la gestión de los acuíferos monitoreamos la calidad del agua medimos los niveles de la calidad del agua hacemos todo un conjunto de actividades al igual que en la fuente superficial que monitoreamos la calidad de la cuenca almacenamos acá también tenemos que contar de mantener la reserva de nuestras de nuestras aguas subterráneas y para lo cual hacemos pues varias actividades tenemos proyecto la recarga del acuífero la bocatoma de la tarjea tiene un proyecto de la recarga del acuífero en sus 6 kilómetros aguas arriba que consiste en pantallas de infiltración que estas pantallas se recargan las aguas en estas pantallas se recargan durante los meses de verano cuando hay abundante agua y luego también las explotamos mayormente incrementa durante los meses de estiaje de mayo a noviembre siguiente más actividades de pozo nosotros perforamos también los pozos en algunos lugares hacemos el diagnóstico hacemos la geología el estudio de suelos etcétera hacemos bueno cuando sale fuera de servicio las pruebas de bombeo y finalmente así como cuando ya el pozo se ha secado o ya no hay veces hay algunas zonas en las cuales hay intrusión de algunos contaminantes entonces ya lo sellamos y lo sacamos fuera de servicio siguiente y seguimos más con los pozos tenemos que hacer el control de calidad química también sobre todo tener presente que en las aguas subterráneas tenemos que controlar la conductividad eléctrica del agua la cantidad de nitratos porque hay otro tipo de contaminación nitratos nitritos sulfatos dependiendo de la de la geología de los suelos por ejemplo en el norte tenemos generalmente nuestros pozos por son terrenos cálcicos sulfatados entonces los niveles de sulfato en algunos casos están fuera de lo que establece la norma por lo tanto estos se combinan con las aguas superficiales o si no se hace un pretratamiento estamos implementando la osmosis inversa o los intercambiadores de iones siguiente bueno en este punto creo que también ya lo he tocado en la fuente del río Rima en todo el ciclo hacemos el control de la calidad del agua que he explicado que los he tomado tanto desde la naciente todo el circuito en la distribución en las fuentes subterráneas para cerrar el círculo del agua siguiente bueno acá bueno la distribución nosotros las aguas que distribuimos se distribuyen a los siete centros de servicio cada uno tiene una población de habitantes y ellos abastecen a través de las redes secundarias y el agua llega hasta los medidores de los usuarios siguiente las normativas que tenemos que tener en cuenta nosotros en la producción del agua es la ley 26.842 la ley general de salud la resolución de la SUNAS el decreto supremo 031 de la digesa sobre el reglamento de la calidad del agua para el consumo humano desde septiembre del año 2010 siguiente la responsabilidad de la calidad del agua que Serapal brinda es hasta el medidor del usuario sucede que en algunos casos nos han llamado de que el agua por ejemplo en una determinada vivienda tiene un cierto tipo de característica que no cumple hemos asistido en varias ocasiones de estas y hemos visto que realmente las viviendas sobre todo las viviendas multifamiliares hay veces no saben que tienen una cisterna ni mucho menos un tanque elevado una vez nos llamaron que en la cocina de una determinada vivienda le estaba saliendo una especie de larvas algo así mandamos a los técnicos a revisar la vivienda y primero bueno investigaron efectivamente salía el agua un poco fue inadecuadamente se monitoreó la vecina del otro lado de la derecha de la izquierda y se ve que la calidad del agua está conforme tanto en cloro residual como en turbiedad y investigando la misma propiedad de esta persona se observa que tiene un tanque sellado abajo que no sabían que era para empezar porque nunca lo habían abierto y cuando le dijimos si podrían abrir los operarios podrían abrir lo abrieron prácticamente salió un olor bastante fétido porque la persona no sabe que tiene una cisterna para empezar por lo tanto como le va a hacer el mantenimiento a la cisterna luego donde va la cisterna hicieron un recorrido de la vivienda y el agua va a un tanque elevado y el tanque elevado no tenía tapa ni techo y a todo el borde de la de la estructura del tanque elevado estaba lleno de las heces de las aves las palomas habían algunas ratitas por ahí caídas pajaritos etcétera y claro cómo no iba a salir el agua entonces contaminada entonces por eso la responsabilidad de serapal es por si acaso hasta el medidor del usuario lo que suceda dentro no es responsabilidad de serapal también hemos encontrado en algunos casos un mal uso por ejemplo habían personas que nos dijeron que mantenían el caño de la cocina abierta porque generalmente el mayor consumo de agua en las viviendas es en la cocina entonces tenían un trapo amarrado al cañito el trapo está amarrado permanentemente ¿por qué tiene el trapo amarrado? para que no nos moleste el ruido o sea encima que están desperdiciando el agua que están escasos tan caros han visto de dónde traemos o sea tal como lo he explicado parece fácil elemental traer el agua desde las lagunas de más de 4 mil metros y llegarle al usuario que abre su caño y tiene agua en todo momento la verdad es toda una odisea traerles el agua ahí porque estoy hablando de toda esa contaminación tratar depurarla es realmente un trabajo bastante alto para nosotros que en realidad es una oportunidad también para nosotros de esa manera servir a la población sin embargo dentro de las viviendas suceden casos como el que les estoy comentando entonces analizamos el trapo y obviamente tenía cualquier cantidad de bacterias no solamente totales sino también las tenían las termotolerantes o las bacterias fecales las heterotróficas ni qué decir cloro residual no había cloro residual pero sin embargo en otro en otro caño de la misma vivienda sí había pero ahí no entonces es importante también yo aprovecho este escenario para poder invocarles a ustedes que Serapal tiene las mejores las mejores condiciones para atenderlos sin embargo debemos hacer creo un buen uso de las aguas que nos brindan tanto en cantidad y calidad no dejar los caños abiertos los usuarios tenemos que hacer el mantenimiento de nuestras instalaciones como hacemos el mantenimiento de cualquier otro bien que tenemos entonces eso es lo que está faltando un poco también la sensibilización Serapal también en el caso de esto de la de la de la información respecto a la producción del agua nosotros recibimos a diario visitas de muchas instituciones universidades colegios instituciones privadas que vienen a ver nuestras el trabajo que hace todo el personal especializado de Serapal y por lo tanto pueden tomar un poco más de conciencia bueno esto es a nivel de la ciudad como les digo aparte también se hace el control en los reservorios en los reservorios que son de Serapal no vayamos a confundir en los reservorios de las viviendas sino en los reservorios que abastecen a la población los surtidores tenemos en las redes primarias redes secundarias pozos entonces tenemos el control de calidad desde la fuente hasta la entrega al consumidor en el medidor bueno hay una parte también del agua que les decía que se distribuye a través de los equipos de bombeo el agua viene puede ser agua de pozo o agua superficial dependiendo de las cotas utilizamos las bombas podemos utilizar un primer bombeo segundo bombeo una cámara de bombeo uno, dos, tres hasta llegar a la parte más alta y poder distribuir últimamente nos están afectando los cortes de energía eléctrica se está haciendo bastante habitual en los cortes de los servicios tanto de las empresas este del nor y luz del sur que algunas veces en forma intempestiva nos cortan la energía eléctrica entonces cuando no hay energía eléctrica obviamente que nuestro sistema se paraliza todo esto funciona con grupos perdón con estaciones eléctricas tenemos 480 cámaras de bombeo y tener para las 480 cámaras de bombeo grupos electrógenos si tenemos grupos electrógenos pero hay cámaras de bombeo por ejemplo que están en la parte alta cuando la SUNAS una vez nos dice pero pone el grupo electrógeno lo llevamos al funcionario de SUNAS y le dijimos pero a ver donde ponemos ahí en el cerro pues o sea en la punta del cerro hay veces son zonas inaccesibles a donde no podemos llevar salvo con un helicóptero para colocar el grupo electrógeno pero el reservor ya está en la punta del cerro y no hay ni espacio para poder colocar el grupo electrógeno entonces son cosas que suceden pero bueno ya este Cerapal está trabajando cada vez más en esto de los planes de contingencia y es más desde el año de septiembre 2011 ha salido la nueva ley del SINAGER la ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres la 29644 que obliga pues a todos nosotros nos obliga tanto a las instituciones personas naturales a tener un plan de contingencia para gestión de riesgo de desastres que en este caso está orientado hacia el mantenimiento o la continuidad operativa de todos los procesos entonces también estamos trabajando en este tema y parte de todo de estas mejoras que se van a hacer y se están haciendo en Cerapal están orientadas también a esa nueva ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Bueno, para controlar todo el proceso de producción y distribución del agua contamos con escadas los escadas vienen a ser un software especialmente preparados para funcionar con los ordenadores o con las PCs a través de los cuales nosotros podemos controlar a distancia es un monitoreo del proceso a distancia y tener una retroalimentación también a distancia rápidamente para poder tomar las decisiones rápidas entonces ese es un escada un escada es un sistema de control a distancia podemos operar supervisar controlar maniobrar abrir cerrar con puertas regular presiones en las estaciones reductoras de presión en las cámaras de bombeo etc. Siguiente aguas subterráneas para el bombeo también de las aguas tenemos para los proyectos últimamente hemos implementado para la comercialización y así varios que con los cuales nosotros podemos asegurar cada vez más nuestros procesos y al ser estas nuevas normas voluntarias nosotros indicamos el valor al que queremos llegar por ejemplo si la calidad del agua dice 0,20 de aluminio en el agua filtrar en el agua para consumo humano que es lo que establece el decreto supremo nosotros ponemos 0,10 entonces estamos según esta norma o sea colocamos valores voluntariamente entonces tenemos que llegar a ese valor 0,11 ya es una no conformidad para nosotros igualmente en el caso de turbiedad dice por ejemplo para agua potable no más de 5 NTU de turbiedad nosotros tenemos establecido antes teníamos 2 antes era 1 ahora estamos en 0,80 y cada vez esto se va reduciendo ¿por qué? por las mejoras que venimos implementando a nivel del proceso productivo siguiente ya bueno creo que eso es todo bueno agradezco vuestra atención y por favor no olvidar cuidar el agua que es una tarea de todos me parece que no solamente dice la palabra muchas gracias bien quizá agradecerle nuevamente la exposición a la ingeniera Yolanda Andría Carrenas por esa sintética y ilustrativa exposición sobre fuentes de aprovisionamiento de abastecimiento del agua bueno en este caso que corresponde a la institución CEDAPAL muchísimas gracias y a continuación vamos a tener la conferencia sobre el tema valoración del recurso agua que estará a cargo del economista José Carlos Velarde Sacio quien ya lo tenemos lo invitamos por favor para que pueda tomar asiento en la mesa de honor el economista Carlos Velarde Sacio él es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú tiene una maestría en regulación de servicios públicos de la misma casa de estudios ha sido docente de teoría de la regulación en la facultad de economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos profesor de teoría de acceso organización industrial y teoría de concesiones en los cursos de extensión universitaria de Indecopy Ocitrán y Sunas ha trabajado como jefe de regulación en la gerencia de regulación de Ocitrán y como analista económico en la comisión de fiscalización de dumping y subsidios del Indecopy también conformo a la lista de integrantes de los cuerpos colegiados ad hoc del Ocinermin actualmente se desempeña como gerente de políticas y normas de las Sunas lo recibimos entonces con un aplauso al economista Carlos Velas de Sace adelante buenas noches ¿me escuchan? estoy un poco enfermo así que me van a disculpar que hable poco en principio soy economista no soy ingeniero así que vamos a hacer un esfuerzo en comprendernos bueno lo segundo es que no recuerdo desde la Sunas haberle pedido a Sedapal que lleve grupos electrógenos a la cima de un cerro eso nunca ha ocurrido más bien les voy a contar qué es lo que hacemos en la Sunas para encontrar el valor del agua ok pasamos a ver he enseñado una presentación contándole primero cómo calculamos las tarifas de agua las tarifas de agua encierran una valoración económica de lo que cuesta proveer el servicio público de saneamiento primero les voy a contar qué principios rigen la tarificación del agua luego les voy a especificar desde la perspectiva económica qué etapas sigue el proceso productivo del agua les voy a contar las fórmulas que utilizamos en Sunas para calcular el valor del agua les voy a hablar algo de concesiones parece mucho poco tiempo pero si se puede y finalmente voy a terminar con un video sobre las últimas tendencias en la tarificación del agua ok entonces creo que estamos en la primera todavía es fácil decir bueno la tarifa del agua si vemos las leyes y reglamentos del servicio de saneamiento y en verdad lo que hacen todos los reguladores igualan las tarifas a costos qué quiere decir que cuando un regulador calcula un precio calcula una tarifa en verdad lo que está haciendo es reconocer costos en la provisión de cualquier servicio público ya sea telecomunicaciones energía infraestructura de transportes o servicios de saneamiento suena fácil ¿no? la empresa me da sus costos y yo sobre la base de los costos determino la tarifa ¿cómo lo haría? sumo los costos lo divido entre la demanda y me sale una tarifa media ¿no? y eso es todo esa es la parte vamos a decir primigenia matemática del asunto pero un regulador en verdad es un agente económico un organismo regulador de servicios públicos entonces este cálculo ya no se vuelve tan digamos contable tan de sumar simplemente dividir y que salga una tarifa se tienen que introducir algunos principios de eficiencia económica si no no habría economistas en los en los reguladores estos principios de eficiencia económica son cuatro lo voy a decir no en orden de preglación si digo uno primero no significa que sea más importante que el otro pero aquí van son cuatro el primero es eficiencia asignativa eficiencia productiva sostenibilidad y equidad empecemos por eficiencia productiva la eficiencia productiva busca que las empresas produzcan al mínimo costo medio ok cuando los economistas hablamos de eficiencia hablamos en estos términos eficiencia tiene una definición objetiva medible cuantificable desde la perspectiva económica minimización de costos medios ¿qué significa esto? yo puedo tener tres tecnologías para producir agua una de las tecnologías seguramente será en términos de costos y de calidad seguramente de un output y de un input de un producto y de un insumo será la más eficiente los economistas medimos la eficiencia por ejemplo en una relación insumo-producto ¿no? mientras más productos con menos insumos tenga probablemente sea más eficiente que una tecnología que me demande mucho insumo y me dé poco producto ¿ok? entonces así medimos la eficiencia productiva elegir la tecnología vamos a decirlo así a menor costo medio con requisitos de calidad el ingeniero Yolanda Andía nos hablaba por ejemplo de los requisitos de la 31 2010 salud claro no se trata de decir bueno escogemos lo más barato lo más barato no necesariamente me da el producto de mejor calidad tengo que elegir lo más barato sí pero cumpliendo requisitos de calidad y ese requisito de calidad lo establecen las normas de salud o las normas sectoriales ¿ok? entonces este es el principio de eficiencia productiva mínimo costo medio ahora ustedes dirán bueno pero ¿y esto que tiene que ver mínimo costo medio? suena interesante pero ¿cuál es el efecto en el usuario? como la tarifa es igual al costo medio mientras haya una tecnología más eficiente el costo medio será menor y por tanto la tarifa que pagamos los usuarios será también menor ¿no es cierto? entonces ahí es donde se traslada la labor del regulador al usuario hacia nosotros el segundo y para seguir hablando de las eficiencias la segunda eficiencia es la eficiencia asignativa ¿qué significa la eficiencia asignativa? ustedes sabrán que todas las empresas que proveen servicios públicos son monopolios ¿no? o sea nosotros tenemos un teléfono fijo y lo da Telefónica ahora Movistar tenemos el servicio de agua potable y solamente lo hace la pal ¿nosotros podemos elegir otra empresa de agua? no podemos ¿nos gusta o no nos guste CEDAPAL no tenemos la opción de elegir otra empresa somos unas presas vamos a decirlo así de manera práctica de esta empresa no podemos movernos de empresa ¿no? por tanto se requiere de un organismo regulador que pueda asegurar que los servicios de esa empresa ya sea en calidad y ya sea en precios sean idóneos al ser un servicio público no se trata de cualquier servicio no se trata de un televisor un servicio que yo puedo tener o no tener se trata del agua potable ¿ok? lo que intenta ese principio de eficiencia asignativa es que se pague un precio que hubiera resultado de un mercado de condiciones de competencia perfecta que es el precio ideal el precio al cual aspira cualquier producto en el mercado un precio vamos a decir y como tal vez lo hemos escuchado por ahí un precio justo y razonable un precio que para los economistas es igual al costo marginal ese es el principio de eficiencia asignativa tal vez es un principio un poco más complicado de entender más económico más teórico pero es un objetivo al cual aspira un regulador ahora que acabo de tomar el agua y para darles un ejemplo creo que mejor me paro no puedo ver al auditorio para darles un ejemplo piensen justamente en el agua hay muchas marcas de agua y si ustedes se habrán dado cuenta casi casi se ha llegado un precio de equilibrio una botella de agua puesta más o menos un sol un sol 20 eso es lo que uno espera pagar por una botella de agua ese probablemente sea un precio igual a un costo marginal ok un precio de mercado un precio al cual a un sol 20 uno elige cualquier tipo de botella con agua que hubiera pasado si no hubiera competencia el agua probablemente cueste 3, 4 soles y no lo sabríamos o lo que pasó con las cervezas antes cuando no estaban BEP las cervezas costaban 6 soles 5 soles cuando entró Brahma esta empresa un poco generó más competencia en el mercado y la cerveza bajó a 3 soles 50 ahora 3 por 10 no es cierto ¿no? esto es más o menos el costo marginal si se dan cuenta antes pagábamos un sol 50 más pero por la nada simplemente porque no había competencia entonces lo que el regulador intenta es si no existiera Brahma ¿no? que la cerveza cueste 3 soles 50 y no los 5 soles que se cobraban antes y así les puedo dar más y más ejemplos de competencia pero esta es más o menos la idea es una idea de mercado ¿ok? bueno sostenibilidad todo suena muy bien ¿no? o sea mínimo costo medio precio igual a costo marginal el asunto es que a las empresas de servicios públicos se les tiene que además generar los ingresos para que puedan cubrir sus costos el regulador no puede exigirle eficiencia eficiencia a la empresa que minimice minimice costos pero que no cubra a su vez los costos de generar el servicio público ¿por qué? porque las empresas tienen que preservar la continuidad del servicio la empresa regular no puede vamos a decirlo así quebrar tienen que tener los recursos para poder pagar sus costos fijos y sus costos variables sus inversiones y sus costos de operación y mantenimiento ya les explicaron en la presentación pasada todos los costos que se incurren para producir el agua está clarísimo todos esos costos tienen que ser remunerados por la tarifa entonces el principio de sostenibilidad permite que los ingresos totales de la empresa sean igual a sus costos totales ok ese es el principio de sostenibilidad sostenibilidad económica financiera etcétera así lo pueden encontrar en algún libro de texto ok y finalmente y está de otro color a propósito este principio de equidad no solamente importa los temas más cuantificables como es sostenibilidad de eficiencia productiva designativa sino también que más personas tengan acceso al servicio público o sea que más personas tengan agua entonces los reguladores se preocupan porque mediante esquemas de subsidios cruzados que son los más usados todas las personas puedan acceder al servicio público en ese caso el agua ok ese es el principio de equidad si se dan cuenta algunos de los principios se contraponen porque mientras para que más personas tengan acceso al servicio yo tendría que cobrar más barato pero si cobro más barato ¿qué principio puedo estar afectando? el principio es sostenibilidad ¿no? porque a la empresa le estoy diciendo oye te voy a dar menos ¿no? como tarifa para dar más acceso de agua y aquí es donde empieza ya la mano del regulador ¿no? el regulador tiene que poner una balanza ambos objetivos y ver a quién valoro más en qué momento del tiempo ¿ok? y esas son las dificultades que se enfrentan día a día los reguladores ¿ok? entonces ¿puedo pasar? ¿sí? bueno la gran herramienta que tiene la SUNAS es el PMO el PMO es el plan maestro optimizado es un plan de negocios de la empresa a largo plazo a 30 años y se tarifica cada 5 años SUNAS que son las que se denominan las revisiones quinquenales entonces ¿cómo es este proceso? no podemos hablar de valoración del agua ya les he dicho que valoración del agua para términos de un regulador es la tarifa del agua y la tarifa del agua tiene una valoración económica y la valoración económica tiene esos 4 principios ahora vamos a ir aterrizando un poquito más cómo es en la vida diaria la aplicación de esa tarifa de esta valoración del agua el procedimiento se lo voy a contar rápidamente la empresa prestadora de servicios de saneamiento la EPS presenta un plan maestro optimizado a la SUNAS el plan maestro optimizado es un plan de inversión es un plan de negocios a 30 años de largo plazo pero se elabora un proyecto tarifario a 5 años o sea cada 5 años vamos calculando una tarifa que va a quedar fija sobre la base de este plan maestro presentado por la empresa el plan maestro contiene proyectos de inversión proyecciones de costo de operación y mantenimiento demanda, etc. la SUNAS publica proyectos de estudio tarifario esta es una tarifa está sometida a una audiencia bueno se realizan reuniones informativas se realiza una audiencia pública y se publica el proyecto de resolución tarifaria se evalúan los comentarios de las partes y finalmente se aprueba una tarifa final ok ese es un poco el procedimiento entonces nosotros tenemos 50 EPS reguladas en todo el país y muchas veces nos toca hacer esas audiencias en Puno en en Cerro del Pasco en Trujillo en Arequipa en Tango en Lima y bueno es una labor difícil porque hay algunas ciudades como Puno por ejemplo que recién me avisan que no me han escuchado nada toda la presentación este que son bien reacias al aumento de tarifas ¿no? no quieren aumentar las tarifas ahora estamos hablando de aumentos tarifarios de un sol un sol 20 ¿no? pero es muy difícil aplicarlos ¿qué contiene el PMO? el PMO tiene como yo les adelanté un diagnóstico de la empresa la situación económica financiera comercial operacional y la vulnerabilidad del sistema tiene una estimación de la demanda de los servicios de saneamiento una determinación de balanza de oferta además de cada proceso productivo un programa de inversiones y financiamiento costos de protección eficientes estimación de ingresos y determinación de las fórmulas tarifarias estructuras tarifarias y metas de gestión ¿ok? no sé qué tanto les puedo explicar de esto creo que está bastante claro ¿avanzamos? ya aquí sí me quiero quedar en nuestra presentación pasada y qué bueno que me haya antecedido porque he visto la explicación mucho más formal y detallada del proceso yo lo estoy volviendo una explicación económica ¿no? para que efectivamente y comparto la preocupación haya agua en las casas de todos nosotros el agua no es que viene de río y de río se entuba y llega esa es la idea que muchas veces escuchamos y por la que muchas veces nos enfrentamos con algunos sectores de la sociedad el agua pasa por una serie de etapas productivas la primera es la captación ¿no? la captación no es un no sé no es que haya unos embudos ¿no? y de los embudos se recoge el agua de la lluvia y se pone en un pozo la captación muchas veces requiere de una infraestructura especial para poder tener el agua suficiente para poder tratarla un ejemplo claro de este caso es la concesión de Huascacocha como el río de Rímac como que le falta a veces un poco más de caudal ¿no? se necesita una ayuda de digamos otras lagunas más arriba 4.000 metros de altura por ejemplo Huascacocha lo que hace es retener un poco de agua y poder ayudar a que el río Rímac tenga un poquito más de caudal ¿ok? para eso se necesita invertir se necesita incluso y aunque digamos no se haya comentado mucho pero acá hay una concesión hay una empresa concesionaria a la cual se le paga mensualmente un monto que se denomina el RPMO y el RPI el RPMO es una retribución por mantenimiento de operación y el RPI es una retribución por inversión para que existe este trasvase el trasvase Huascacocha nosotros no lo vemos el trasvase no, no, no tú abres el caño y no sabes que a 4.000 metros de altura en Huascacocha hay un trasvase hay todo un concesionario trabajando para que pueda llegar el agua que tenemos en nuestras casas ¿ok? es importante conocer esta etapa de proceso productivo está el transporte del agua el tratamiento del agua cruda en la tarjea el transporte ya digamos más a las ciudades a las casas almacenamiento redistribución bueno están los usuarios y después de los usuarios los servicios de saneamiento no solamente es el agua potable sino es el tratamiento de aguas residuales porque hay una recolección de aguas residuales hay plantas de tratamiento de aguas residuales y hay un vertimento de aguas residuales y ese es otro tema que tampoco es muy observable pero nosotros tenemos dos concesionarios de tratamiento de aguas residuales que son la Chirita Guada ya no es Cedapal en este caso en estos dos sitios quien está tratando el agua residual son empresas privadas a las cuales se les paga también una retribución para que traten el agua residual ok entonces todos estos elementos son una suma de costos al momento de tarificar ¿no? ¿me dejo entender? yo les voy a presentar al final la fórmula de la tarifa del agua y les voy a contar en donde está estos costos pero quisiera y se lo repito que quede claro que la tarifa es una suma de costos de la etapa productiva y en cada etapa hay muchas eficiencias que se pueden ganar por ejemplo yo les he hablado de tratamiento de aguas residual acá está hay diferentes métodos de tratamiento de aguas residual que ustedes deben conocer más que yo como ingenieros ¿no? se trata por ejemplo de elegir el tratamiento de aguas residual más eficiente para la empresa ¿ok? y eso es lo que hace el regulador al momento de revisar la tarifa bueno vamos a pasar ¿sí? bien entonces ya estoy entrando al tema de las concesiones tenemos varias concesiones en los servicios de saneamiento yo les he adelantado huaxacocha la chira tahuaga está el tratamiento en chillón tenemos a tusa que es una concesión integral en tumbes y quiero contarles en esta parte cuál es la actividad de regulador en el caso de las concesiones como ya les contaba los concesionarios prestan un servicio de saneamiento en una de las etapas del proceso productivo cuando la SUNAS supervisa estos contratos de concesión lo que intenta es velar por equilibrio entre los intereses de los usuarios que somos nosotros de las empresas y del Estado un contrato de concesión es valga la redundancia es un contrato que firma una empresa concesionaria un privado con el Estado para brindar un servicio de saneamiento lo interesante del asunto es que lo firma un privado con el Estado pero el usuario no participa ok no participa si ustedes firman o leen un contrato de concesión el usuario no interviene no tiene como se dice vela en el entierro pero lo más interesante del asunto es que nosotros pagamos esas concesiones porque el concesionario le cobra a CEDAPAL un RPMO y RPI ya les expliqué de que se trata y CEDAPAL lo paga pero los recursos de CEDAPAL ¿de dónde vienen? de la tarifa lo que pagamos nosotros quiere decir que si el concesionario aumenta sus costos de 100 a 200 ¿quién lo va a pagar? o sea la base de APAL pero ¿de dónde van a salir los recursos? de la tarifa al usuario por eso tiene que haber un regulador el regulador no puede permitir que de la nada aumenten los costos del concesionario de 100 a 200 porque finalmente eso va a repercutir en los usuarios ok así que esa es la tarea del regulador ahora la tarea del regulador no es simplemente no al aumento de precios no es un equilibrio como les cuento posiblemente en algún caso si sea necesario que se aumente el pago al concesionario sea justificable bajo los principios que yo les he comentado anteriormente y si eso fuera necesario tendrá que trasladarse la tarifa pero mientras no lo sea el regulador va a tener que equilibrar otra vez los intereses y no va a permitir que se traslade ineficiencias del mercado a los usuarios ok así que esa es la labor que tiene un regulador en verdad en todos los contratos de concesión eso sucede por ejemplo en aeropuertos imagínense que un día ustedes quieren viajar y de repente tienen que pagar ahora ya no se paga directamente antes se pagaba el TUA pero de repente los pasajes ya no cuestan de Lima a Piura 100 dólares y no cuestan 150 dólares porque el concesionario subió sus costos y por qué tenemos que pagar 50 dólares quien revisó eso o que las llamadas telefónicas ya no cuesten un sol cuesten 3 soles ¿no? o que los residuos de energía ahora ya se viene va a aumentar ¿cuánto? 4% por el gasoducto sur 4% es bastante ¿no? pagamos 100 soles vamos a pagar 4 soles más ¿y por qué no 2 soles? o por qué tenemos que pagar por el gasoducto sur o sea usted recibe un mejor servicio de energía o más energía por el gasoducto sur ¿por qué lo tiene que pagar? o sea ¿por qué yo tengo que pagar en mi recibo de luz un proyecto que se va a hacer en el sur? ¿eso tiene sentido? ¿o no tiene sentido? ¿no? todas estas son cuestiones que tienen que revisar los reguladores ¿ok? pues si saben eso es el gasoducto sur ¿no? ¿o no? ¿no? bueno no sé no sigo mejor ¿vamos a avanzar? ¿sí? ¿cuánto tiempo me queda? a ver esto es un poco explicándoles lo que les dije sobre sobre las concesiones ¿no? a ver si no hubiera regulación en concesiones ¿no? estos son los costos de CEDAPAL ya se los expliqué lo pueden ver de diferentes formas C1, C2, C3 pueden ser captación distribución etcétera también podemos verlo de otra forma podemos verlo como costos fijos variables también podemos verlo como costo de los insumos costo de personal etcétera vamos a llamarlo C1, C2 es un centro de costos y uno de los costos es por ejemplo la última concesión que se ha dado en diciembre que es Provisur para CEDAPAL es un costo más es un es un tajo más una factura más que tiene que pagar ¿ok? si el regulador no regula va a haber redundancia Provisur y este costo queda suelto y quedo regulando todo el resto no va a ser muy eficaz mi regulación porque me voy a preocupar por C1, C2, C3 o perdón C2, C3 hasta Cn pero si yo suelto un costo este costo se va a trasladar al usuario y posiblemente como acá hay un monopolista voy a trasladar un costo ineficiente al usuario ¿ok? mientras que con regulación si yo incorporo en la regulación y en la supervisión a Provisur ¿no? voy a asegurarme bajo los cuatro principios que yo les mencioné en mi primera filmina que estos sean costos eficientes y por tanto si hay un traslado al usuario porque luego los usuarios tendrán que pagar las concesiones ese traslado va a ser una tarifa eficiente ¿ok? bueno acá les cuento un poco y otra vez abordando un poco más de que se trata de que se trata las concesiones esto es justamente Provisur como ustedes saben en las concesiones interviene el agente promotor de la inversión privada que es Proinversión Proinversión diseña un contrato el regulador tiene la obligación de opinar sobre ese contrato porque va a tener efectos en la tarifa del agua ¿no? y en ese contrato se define una propuesta económica la propuesta económica tiene esa fórmula y la gana aquel concesionario que ofrece un menor pedido de pago por parte de CEDAPAL aquí también es una forma de introducir la valoración o la eficiencia en los costos de la producción del agua ¿por qué? hay dos formas que los reguladores que el mercado te da para costear el agua la primera es que yo recibo la factura de CEDAPAL la sumo ¿no? y me sale una tarifa pero la segunda es que yo digo ya mira ¿sabes qué? mejor yo lo que quiero son esas condiciones para la producción de agua y lanzo un concurso y digo ¿qué me ofrece el menor costo para producir el agua? y vienen los privados participan los privados casi como una subasta ¿no? inversa y gana aquel privado que me dice mira yo con esos requisitos de calidad 31 de 2010 salud ¿no? de agua y de tratamiento de aguas residuales ¿no? pido que me pagues tantos millones al año viene otro privado y te pide X-1 y otro X-2 y se lo doy a quien me ofrece X-2 es otra forma o sea yo ya no tuve que calcular en los costos ni nada simplemente lancé los requisitos de calidad y el mercado me dio un precio y ese precio posiblemente sea un precio de eficiencia que es un poco lo que buscan los contratos de concesión hace poco se ha otorgado la concesión de Chinchero la concesión de Chinchero ha sido muy parecido ganó aquel concesionero que pidió un menor con financiamiento al Estado ¿por qué? porque ya no el Estado hizo la valoración del aeropuerto sino el Estado dijo mira yo creo que esto cuesta 400 ¿ok? como máximo pero el que me ofrece un precio menor o un costo menor se lo lleva y un privado dijo uy yo te ofrejo 200 y se lo llevó así de simple ¿no? o sea si se dan cuenta no todo es sumar y sumar costos también hay participación de privado mediante las subastas ¿ok? esa es otra forma de valoración del servicio público ¿ok? acá tienen un ejemplo de lo que yo les decía miren concursaron estas tres empresas ¿ok? no importa el nombre de las empresas para el caso que yo les estoy explicando el RPI es la retribución por inversiones ¿cuánto tiempo me queda? ya el RPMO es la retribución por mantenimiento de operación este y bueno hay consumo de energía eléctrica porque para ese tipo de plantas la energía eléctrica es un componente muy importante de los costos pero lo que les quiero decir es lo siguiente una empresa dijo mira yo te te hago la infraestructura en Provisur si sabemos no es una concesión en los distritos del sur balnearios del sur que es una concesión casi casi integral porque una empresa va a tratar el agua potable y el agua residual ¿no? y dijo mira yo te lo construyo por 34 36 y 34 y te pido esto es inversiones costo fijo y te pido una retribución por mantenimiento de operación que es el costo variable entre 9 7 y 7 ¿no? entonces ya se van dando cuenta que esta empresa pide una menor retribución por inversión y por mantenimiento de operación ¿no? se aplican unos ponderadores y su oferta tiene un puntaje de 853 ¿qué refleja ese 853? la empresa más eficiente y que a la vez es sostenible ¿por qué es sostenible? porque el propio privado te está diciendo yo lo puedo hacer por 34 y 7 y tengo rentabilidad es sostenible ¿no? y es eficiente productivamente porque te está ofreciendo el menor costo que el resto ¿no? también asignativamente porque el mercado nos está dando una señal ¿no? de cuánto es lo menos a lo menos a lo que se puede trabajar hay competencia al haber competencia posiblemente estos precios sean unos precios que se acerquen a los costos marginales y bueno el principio de equidad es un principio tal vez sub-expuesto porque se entiende que al hacer este proyecto lo que se quiere es darle más agua a más personas entonces en verdad es un objetivo ya implícito de los procesos según los cuatro principios y así se gana una concesión ¿ok? ese es un ejemplo aquí quien valoró el agua no fue el Estado no fue Sunas fue el propio mercado ¿ok? es otra forma de valoración del agua pero regresando a lo que hacemos nosotros esta es la fórmula que utilizamos para calcular las tarifas de agua que esconden este valor del agua a ver la fórmula en verdad parece complicada pero no lo es es el costo medio de mediano plazo que es un costo a cinco años tiene el capital o la base capital al inicio del periodo ¿no? como cualquier proyecto tiene los costos de explotación las inversiones el capital de trabajo los impuestos como sabemos como es una tarifa que tiene algunos años ¿no? cinco años se tiene que descontar a una tasa de descuento ¿no? vaga la redundancia se le quita el capital residual y se divide entre la demanda o lo que en nuestro caso sería el volumen facturado ¿no? ¿por qué cinco? porque les dije que era una tarifa quinquenal las inversiones y todo vienen de un PMO de treinta años pero el PMO puede ser a treinta años pero la tarifa se va calculando cada cinco años ¿ok? ¿dónde entra Provisur? Provisur entra ya les he dicho ¿no? les dije al inicio la tarifa media es una suma de costos acá está la suma de costos ¿no? parece es complejo y simple a la vez es una suma de costos ¿no? esto que es el trabajo regulador nos da la tarifa media ¿ok? Provisur entraría tal vez acá ¿no? casi acá como un costo procesado este CT ¿no? ahí de repente sale C1 C2 que yo les dije en otra filmina si yo no regulo Provisur ese C va a aumentar ¿y qué pasa si aumenta ese C? aumenta la tarifa ¿ok? así de simple es el asunto y bueno ya en la vida el día de regulador tiene que calcular la base capital la tasa de descuento las técnicas de depreciación sabemos que hay técnicas de depreciación lineal ¿no? este bueno etcétera ¿no? ¿ok? esto ya no lo voy a explicar ¿qué más? eso sí es importante ustedes bueno ven sus recibos saben que tenemos un cargo variable y un cargo fijo ¿no? no creo que eso sea tan importante que se los explique pero sí decirles que en el tema de los subsidios cruzados y es algo que estamos perfeccionando a futuro siempre van a haber personas que deben recibir el subsidio y no lo reciben que son los errores de exclusión ¿no? y los errores de inclusión que son usuarios no pobres que reciben un subsidio ¿no? siempre ocurre esto en los subsidios es importante que lo sepamos y yo les había adelantado que la última tendencia a propósito de cambios climáticos etcétera en los reguladores sobre todo en el caso del agua es incluir en la tarifa un pago o una una compensación por una compensación ambiental ¿no? y además incluir en la tarifa un porcentaje o un determinado monto para la conservación de la cuenca ya hemos visto en la posición pasada todo el daño que se le hace a la cuenca de río Rímac nosotros con Ingeniera Yolanda participamos de una comisión multisectorial en donde en verdad ya llevamos dos años viendo el diagnóstico pero creo que compartimos la misma idea no avanzamos nada porque podríamos pasarnos de verdad 15 años viendo las fotos ¿no? y haciendo un drama y todos podemos llorar juntos pero ¿y? ¿qué hacemos? yo soy de la idea de crear una suerte serenazgo de la cuenca de río Rímac y poner unos 200 vigilantes de la cuenca para evitar que por lo menos disuadir en un primer momento a que se vote tanto desmonte es crítica la situación y crítico también porque mientras más se contamina aumenta los costos de operación de CEDAPAL y aumenta las tarifas que tenemos que pagar nosotros o sea ¿qué quiere decir? que si varios camiones van y votan votan nosotros tenemos que pagar más y más tarifas así de simple ¿no? hay todo un desorden y ¿hay alguien de la Autoridad Nacional del Agua? ¿no? ¿me están filmando? ¿no? pero bueno hay una agenda pendiente este que debemos trabajar conjuntamente y ojalá que se pueda que se pueda avanzar ¿no? ¿y por qué les contaba esto? porque nosotros desde la SUNAS estamos conscientes de esa problemática y hemos podido en otras EPS de provincia y la voy a presentar de caso de Piduray incorporar en la tarifa un componente para la conservación de la cuenca que es el video que para ya no aburrirlos también ya los aburrí de repente es un video que les voy a presentar que dura los 5 minutos que me quedan en mi presentación gracias aplausos aplausos a ver mientras vamos vamos buscando el audio yo les voy contando este es el caso de la laguna de Piduray en Cusco como sabemos ahí lo que se identificó lo que se identificó es que había un alto grado de contaminación en esta fuente del agua ya la ingeniera de Yolanda les explicó de que claro una empresa de chocolate es una empresa de autos va al mercado y compra el insumo y tiene la gran oportunidad de elegir qué insumo quiere esta vaca no me gusta esta leche no me parece este acero no es resistente y va y busca y encuentra el insumo que requiere pero en el agua no es así en el agua el insumo está dado el insumo es lo que viene en el río o en la laguna y por tanto hay una gran restricción ¿no? para para las empresas que producen agua potable tienen que trabajar con la cuenca con la que existen no hay otra cosa no hay otra elección no se ha creado todavía la danza de la lluvia para que de pronto o no tengamos agua de otra fuente por tanto tenemos que observar las fuentes en este caso era un caso clarísimo de contaminación en la laguna de Ruray nos sentamos en la mesa e hicimos un plan de trabajo sabiendo que cada uno por su lado no llegaba a ningún sitio ¿cuál es el objeto de esto? garantizar la calidad del agua en términos de calidad y también en términos de volumen para que esta fuente siga siendo sostenible en los próximos años tanto para la ciudad del Cusco para el abastecimiento humano como también para la población que vive en la microcuenca de Piray para ese objetivo la superintendencia nacional de servicios de saneamiento SUNAS consciente de la importancia de proteger y conservar el recurso hídrico ha aprobado en la actualización tarifaria la conformación de un fideicomiso que financiará proyectos destinados a dicho fin a través de un esquema de retribución por servicios ecosistémicos que permitirá que los comuneros de Piray y Corimarca mejoren sus servicios sanitarios básicos y cambien sus prácticas agrícolas que impactan negativamente sobre la estabilidad de la laguna y sobre la calidad del agua además de implementar proyectos de conservación de suelos y de reforestación el estudio tarifario aprobado por SUNAS para el quinquenio 2012-2018 establece declarar y para un monto para financiar obras que se van a ejecutar en el entorno de la laguna para todas las comunidades que están establecidas de acá sus obras de agua y alcantarillado de tal manera que podamos de esa manera preservar la calidad del agua y la laguna se va a financiar vía tarifa la suma se ha establecido en 4.8 de la tarifa que va a depositarse en fondos y de comisos que aproximadamente son 6 millones de soles que van a servir para ejecutar todas las inversiones en el entorno en el entorno de la laguna lo aconsejable es prácticamente dialogar es el único arma muy importante prácticamente para nosotros todos basa en beneficio de la población de la microcuenca también tanto para la ciudad de Cusco todas estas intervenciones a la vez que mejoran la calidad de vida de los comuneros de Turay por Imarca reduce la vulnerabilidad de la laguna y de la provisión del recurso hídrico para la ciudad de Cusco hemos decidido nosotros bajo compromiso terminar de hacer los saneamientos básicos alrededor de la laguna de Turay hemos planteado un producto de una red alcantarilla de 12 kilómetros va a conectar básicamente todos los servicios de saneamiento alrededor de la laguna de Turay el porcentaje de la población que vive en el campo se ha ido reduciendo paulatinamente esta emigra la ciudad por ende la necesidad de agua es cada vez mayor esta vez y bajo el respaldo de las demás se ha podido llegar a este acuerdo que beneficia a todos parte de nuestro trabajo es conservar las fuentes de agua y sabemos que si no conservamos las fuentes de agua tarde o temprano las ciudades se van a quedar sin el recurso lo que pensamos de inmediato fue un gobierno como parte del estudio tarifario como un pago por un servicio ambiental hídrico que es lo que se llama técnicamente y así lo hicimos el desarrollo turístico no puede continuarse si es que no conservamos el agua como fuente principal de toda actividad económica la SUNAS está comprometida a trabajar en la conservación del recurso hídrico para beneficio de toda la sociedad proteger los recursos hídricos la laguna de Puray entre ellos es vital ese es el compromiso de gestión de la SUNAS bien agradecemos a la economista José Carlos de Largo de Sacio por su excelente presentación y si nos acompaña en todo caso bueno para una pregunta final quizás en una ronda a continuación presentamos la siguiente conferencia que estará a cargo del representante de la Autoridad Nacional del Agua en este caso se trata del doctor Eusebio Ingol Blanco director de conservación y planeamiento de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua nuestro distinguido invitado es doctor PhD en la Universidad de Texas de Austin Estados Unidos especialista en ingeniería de recursos hídricos con más de 10 años de experiencia profesional ha sido asistente de cátedra en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Texas en Austin el doctor Ingol ha publicado varios artículos técnicos y científicos ha sido ponente en congresos y conferencias internacionales su experiencia técnica radica en varios aspectos en el campo de ingeniería de recursos hidráulicos trabajó en proyectos de la ex dirección general de aguas e intendencia de recursos hídricos del Perú y proyecto binacional del río grado México Estados Unidos actualmente es director de conservación y planeamiento de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua profesor de la escuela de pogrado e ingeniería de recursos hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina y profesor del programa de ingeniería civil de la Universidad San Ignacio de Loyola miembro del Colegio Ingeniero Perú y miembro asociado de la American Society of Engineering recibimos con fuerte aplauso al doctor el cedido Ingo Blanco adelante muchas gracias muchas gracias gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación reciban reciban el cordial saludo del jefe de la Autoridad Nacional del Agua el ingeniero Juan Carlos Sevilla por razones de urgencia tenía que viajar a Trujillo y no podía estar presente una vez más agradecer al Colegio de Ingenieros por la invitación si yo voy a presentar un tema que está relacionado con los usos del agua cierto voy a hacer una introducción general por supuesto voy a dar algunos valores a nivel de país después voy a destacar un poco la problemática y cuál es el enfoque lógicamente o sobre qué necesitamos nosotros trabajar o desarrollar para enfrentar estos problemas del recurso hídrico en la nación así mismo lógicamente ¿si? ya estamos ok muy bien siempre cuando comenzamos cuando hablamos del tema del agua siempre hay que hacer por supuesto una introducción general cierto de repente estas estadísticas ya las ya las conocemos pero es necesario recordar por supuesto sabemos que del total del agua el 97.5% está en los océanos ¿verdad? eso lo sabemos y el agua dulce es solo el 2.5% de ese 2.5% tenemos pues más del 65% se localizan en los glaciales estamos hablando de esta es una estadística mundial el 30% de ese 2.5% corresponde a aguas subterráneas ¿verdad? así mismo de todo ese 2.5% tenemos una pequeña que es menos del medio por ciento pues el 0.4% que corresponde a lados ¿verdad? ríos y otras fuentes de agua dulce ¿sí? entonces para ubicarnos ahí cierto solo el 2.5% es el agua dulce que tenemos a nivel mundial y esto corresponde a un total ¿cierto? aproximado de un millón o 1.4 billones de kilómetros metros cúbicos en el mundo ¿verdad? esa es la estadística que manejamos muy bien la siguiente ok miren acá ¿cómo nos miran desde afuera? en Perú aparentemente pues tenemos una disponibilidad hídrica per cápita de más de 70.000 metros cúbicos por habitante ¿sí? una vez yo en Estados Unidos conversaba con unos colegas con unos amigos allá y me decía oye tu país tiene bastante agua sí pues tenemos bastante disponibilidad las estadísticas a nivel de país lo muestran que tenemos una gran cantidad y esto justamente es por el tema de la Amazonía o la vertiente amazónica donde se localiza la mayor cantidad de recursos hídricos por supuesto después voy a mostrar una estadística el tema aquí que la distribución es irregular ¿verdad? tenemos una zona con gran cantidad con gran disponibilidad que es la Amazonía y tenemos una zona una franja costera por supuesto que hay un gran déficit de recursos hídricos ¿verdad? tenemos un déficit hay conflicto por el agua el tema del sur el tema de Ica el tema de la Llerada el Tana etcétera etcétera porque las demandas se incrementan las necesidades se incrementan y necesitamos por supuesto mayor disponibilidad de recursos hídricos entonces muy bien otra estadística interesante aquí tenemos el consumo per cápita el consumo per cápita el consumo per cápita a nivel de país estamos alrededor en promedio de 500 a 1000 metros cúbicos habitantes por año ¿verdad? muy bien la siguiente estos son algunos valores ¿cierto? que muestran realmente un poco nos da la idea de cuál es la distribución ¿cierto? hemos dicho que a nivel de país contamos alrededor de más o menos 70.000 metros cúbicos por habitante que esa es la estadística por supuesto a ver ya se está viendo la gente no sé por qué ya me han dejado solo 20 minutos no se preocupen 20 minutos termino tiene la mayor disponibilidad per cápita de agua dulce renovable en América Latina ¿verdad? sin embargo ahí viene la gran pregunta ¿pero por qué tenemos conflictos por el agua? ¿verdad? sin embargo la costa donde se concentra más del 50% de la población solo tiene entre 2.000 a 3.000 metros cúbicos por habitante ese es un problema la sierra la selva tropical con más del 80% de los recursos hídricos disponibles ¿cierto? apenas con un poco más del 10% de la población se concentra en esta región ¿verdad? entonces ahí viene estos parámetros nos dan lógicamente una idea de la distribución irregular de los recursos hídricos disponibles en el Perú ¿verdad? además en zona de cordillera tenemos de la sierra por supuesto tenemos un indicador de poco más de 35.000 metros cúbicos habitante año aquí algo interesante que quise puntualizar que el 70% del 80% de los departamentos de la costa tienen acceso a agua potable y los departamentos Puno, Huancabelica, Huánuco y Amazonas tienen el porcentaje más bajo a nivel nacional con servicio de este servicio básico entonces es importante destacar la siguiente ok esta es una distribución a nivel de vertiente imaginen este verde representa la la vertiente en este caso o la región hidrográfica del Atlántico tenemos una disponibilidad en toda esta región verde tenemos la disponibilidad del 97.26% y en la costa se ubica solo el 2.18% o la vertiente del Pacífico ¿verdad? son esta zona amarilla y aquí es el problema aquí tenemos déficit de agua seguimos haciendo balances cívicos seguimos haciendo estudios hidrológicos lógicamente necesitamos afinar por supuesto necesitamos implementar las tecnologías modernas por supuesto pero va más allá ¿no? ¿qué necesitamos? si tenemos gran cantidad de agua acá ¿qué tenemos que hacer? tenemos que derivar agua pues sacar la cosa esa es la solución no hay otra tenemos disponibilidad pero estamos en el otro lado ¿no? tenemos que aprovecharlo el Titicaca tiene el 0.56% de disponibilidad tenemos una población alrededor de en esta zona marrón de 3.26% ¿cierto? y la costa por supuesto que alberga o la vertiente del Pacífico 65.98% ojo mucho cuidado alguien por ahí captó el dato la estadística dice no pero la PPT anterior me mostraba que era alrededor del 53% no esa es la costa aquí lógicamente estamos incluyendo toda lo que es la vertiente del Atlántico o del Pacífico que básicamente también abarca parte de la cordillera por supuesto ¿sí? las poblaciones localizadas en esa zona perfecto la siguiente uso del agua uso primario poblacional productivo tenemos aquí el uso digamos agropecuario el uso a ver este es el uso ahí ya estoy me estaba faltando la visión pecuario agrícola energético industrial etcétera minero turístico etcétera tenemos diferentes usos de aquí de esto vamos a ver la estadística quién es el el mayor digamos usuario el que usa la mayor cantidad del agua y sabemos pues que es la agricultura ¿verdad? la siguiente condiciones generales para el uso de los recursos hídricos está condicionada su disponibilidad por supuesto si hay disponibilidad por supuesto los recursos hídricos y eso es uno de los temas tenemos un problema de disponibilidad hídrica en la vertiente o en la zona de costa ¿verdad? la disponibilidad en la zona de la vertiente o en la cuenca hidrográfica del Amazonas tenemos suficiente ahí no hay problema debe realizarse en forma eficiente ¿lo estamos haciendo? bueno tenemos un problema ahí de eficiencia lo vamos a ver después en la problemática por supuesto de los diferentes usos ¿verdad? tenemos un problema de baja eficiencia en el uso de los recursos hídricos promover que se mantenga o mejore las características físicas y químicas eso tiene que ver básicamente con el uso en términos de calidad del recurso hídrico para usar el recurso hídrico una de las condiciones por supuesto tiene que ser de buena calidad promover que se mantenga o mejore el régimen hidrológico por supuesto para asegurar los recursos hídricos en cada ámbito geográfico esta es una estadística que nos muestra la demanda consultiva ¿cierto? del agua ¿verdad? aquí no se nota no sé si el valor se nota pero es alrededor un poco mayor del 89% más del 85% podemos decir que es corresponde al uso agrario uso agrícola y solo un alrededor del 8 a 9% es del uso poblacional y los otros usos la diferencia ¿cierto? es o corresponde a otros usos como el minero el industrial entonces el grueso está acá aquí hay que trabajar mucho por supuesto lo estamos haciendo ¿sí? para mejorar lógicamente la eficiencia tenemos un tema un crecimiento por supuesto de la población hay más va a haber mayores necesidades ¿verdad? las demandas se van a incrementar tenemos un tema del cambio climático que va a exacerbar por supuesto el consumo del agua en los cultivos ante un incremento de temperatura ¿verdad? entonces eso realmente nos va a llevar a situaciones muy difíciles por supuesto y necesitamos o necesitamos trabajar por supuesto con estrategias para mejorar por supuesto la eficiencia el uso de los recursos hídricos en los diferentes sectores con los diferentes usuarios por supuesto esta nos muestra la demanda no consultiva transporte tenemos ahí el uso es energético alrededor del 90 poco más del 95% el acuícola y el transporte con 3% ¿sí? la siguiente ok esto es la situación la autoridad nacional del agua a partir del año 2009 de repente muchos de ustedes tienen conocimiento se aprueba una nueva ley una nueva ley de recursos hídricos por supuesto y dentro de esa ley considera por supuesto la creación de órganos desconcentrados en los diferentes lugares del país los órganos desconcentrados llamadas autoridades administrativas del agua o triples A ¿verdad? con sus respectivas alas ¿cierto? o las autoridades que operan a nivel local o a nivel de valle ¿verdad? entonces hemos tenemos un balance por cada región por supuesto ¿sí? por cada triple A ¿verdad? hemos realizado un balance ¿cierto? tanto de para usos digamos agrícola ¿sí? déjenme aquí uso agrícola uso poblacional industrial y otros ¿verdad? por ejemplo para Caplina Ocoña ¿sí? esto es en el sur del país tenemos un total acumulado de demanda al año 2012 de aproximadamente 3.297 hectómetros cúbicos ¿no? y por ejemplo para una de las más importantes por acá está por ejemplo Jequetepeque Sarumía donde se localizan bueno tenemos 21.155 hectómetros cúbicos que es la demanda al año 2012 y esa es una de las regiones uno de los órganos desconcentrados más importante del Perú que ahí se localizan los embalses más importantes es la agricultura más importante del país por supuesto ¿sí? la siguiente ahora ¿qué pasa al año 2021 y al año 2035 se han hecho unos análisis aquí un poquito voy a introducir muy breve por supuesto la Autoridad Nacional del Agua ha elaborado un plan nacional tenemos un plan nacional de recursos cídricos que ya estamos en la etapa final de validación por el consejo directivo que está conformado hoy en la Autoridad Nacional del Agua esto ya debe estar saliendo lógicamente junio julio ¿verdad? pero en este plan nacional lógicamente se ha hecho un diagnóstico de la situación actual de los recursos cídricos del Perú su problemática desde el punto de vista de la gestión de la cantidad de la gestión de la calidad de la gestión de la oportunidad ¿sí? y de la adaptación al cambio climático y eventos extremos todo ello enmarcado dentro de una política y estrategia nacional de recursos cídricos que también ha sido elaborada entonces en ese plan nacional se han simulado diversos escenarios diversas combinaciones de escenarios se han realizado por supuesto se han simulado y se han seleccionado los mejores y se han determinado algunas demandas al 2021 y al 2035 es decir ¿no? entonces para las diferentes regiones o autoridades administrativas del agua localizadas a lo largo y ancho del Perú entonces la siguiente por favor esta es al 2035 vamos a verlo en el gráfico se interpreta mejor acá aquí podemos notar este es el punto digamos el año base ¿sí? aquí ustedes ven esta demanda agrícola alguien me podría decir oye pero ¿por qué disminuye? aquí si no hacemos nada de repente aquí faltó poner ¿qué pasa con el escenario si no hacemos nada? esa demanda se va a incrementar pero aquí hemos hecho un ejercicio de que la demanda tenemos para uso agrícola tenemos que gestionarla tenemos que mejorar la eficiencia y si mejoramos la eficiencia por supuesto vamos a requerir menos cantidad de agua para satisfacer la demanda de los cultivos ¿verdad? por ahí va ¿con qué? con nuevas tecnologías con nuevos esquemas de riego etcétera etcétera ¿verdad? que nos permitan mejorar la eficiencia baja que tenemos en el uso agrícola y que después se la voy a mostrar tenemos no todavía para el caso de la del en total para el año 2021 ¿cierto? la demanda adicional del agua será alrededor de 204 hectómetros cúbicos ello implica mejorar la eficiencia en el uso del agua que actualmente utilizamos y esto es algo importante y es preocupante no es porque estemos involucrados o trabajando en el tema del agua el tema es que agua es sinónimo de desarrollo sostenible ¿cierto? si no mejoramos la eficiencia si no trabajamos para hacer un uso eficiente para usar los recursos hídricos que tenemos ¿cierto? disponibles en otras regiones ¿cierto? nuestra economía podría haberse afectado agua es sinónimo de desarrollo económico desarrollo social político ¿verdad? entonces eso realmente aquí en la medida que el Perú vaya creciendo ¿cierto? su economía está creciendo va a crecer también se va a desarrollar su industria va a crecer va a haber necesidades de agua ¿verdad? muy probable y las 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 proyecciones lo muestran es que vamos en los déficits en la región básicamente de la de la vertiente del pacífico o en las cuencas de la vertiente del pacífico o en la costa vamos a hacerlo más claro van a tener un serio déficit el déficit se va a ir incrementando muy bien siguiente ok aquí tenemos los derechos de uso como se otorgan los derechos de uso de los recursos hídricos para usar el recurso salvo el uso primario se requiere contar con un derecho de uso de agua otorgado por la triple A o el órgano desconcentrado ¿verdad? a lo largo del país con participación del consejo de recursos hídricos de cuencas regional e interregional esto lo dice la ley alguien por ahí me dice oiga pero ya tenemos consejo de recursos hídricos en el país ¿no? ya comentaba es una ley nueva ¿verdad? estamos trabajando en cuencas pilotos estamos conformando consejo de recursos hídricos tenemos planes de gestión de recursos hídricos ya elaborados en seis cuencas pilotos ¿cierto? lógicamente que eso nos va a ayudar a mejorar la gestión pero ojo es un proceso que no es rápido es un proceso que va a tomar su tiempo ¿ok? entonces bajo ese con participación de este consejo de recursos hídricos donde en ese consejo el consejo está integrado por todos los actores que tienen que ver con la gestión o el manejo del recurso hídrico en cada ámbito o en cada región ¿verdad? entonces con participación de ellos se otorgan licencias permisos autorizaciones y derechos de comunidades campesinas y de comunidades nativas hola, hola este está mejor ok muy bien este es el libro de derecho a uso de agua para un mes la siguiente solo para estadísticas de ustedes la siguiente tenemos un programa de formalización de derechos de uso de agua la finalidad de este programa de formalización es lógicamente otorgar o formalizar los derechos de uso de agua en las diferentes regiones del país hemos tenido un déficit por supuesto necesitamos que los usuarios tengan una seguridad jurídica con el recurso hídrico y se les está otorgando licencia lógicamente dependiendo la disponibilidad que exista en cada cuenca o micro cuenca la siguiente tenemos dentro de la Autoridad Nacional del Agua por supuesto la dirección de calidad la dirección de gestión de la calidad de los recursos hídricos ¿verdad? y tenemos que ver por supuesto con el tema de vertimiento tenemos aproximadamente esto si no me deja es más del alrededor del ¿cuántos? más del 60% por supuesto son de vertimientos corresponden en este caso de agricultura ¿verdad? la siguiente la siguiente autorizaciones de rehuso también autorizados vigentes por sector ¿cierto? la agricultura ¿cierto? la siguiente para la industria la minería aquí aquí es donde me voy a vamos a ahondar un poquito más la problemática a nivel nacional la agricultura utiliza ya hemos visto más del 85% ¿verdad? de la disponibilidad del agua sin embargo tiene una eficiencia que que se localiza entre o que varía entre el 30 y el 35% baja eficiencia fundamentalmente en el río por gravedad en el norte grandes extensiones se rean por gravedad tenemos el cultivo de arroz por ejemplo soy uno de los que digo como técnico arroz no se debería sembrar en la costa tenemos si hacemos una zona deficitaria no podemos sembrar arroz pero tampoco no es fácil técnicamente no no se puede sembrar pero no es fácil decir no siembren arroz pues la agricultora te va a decir ¿y qué voy a sembrar? ¿qué cultivo tú me aseguras que yo siembre que me asegures la rentabilidad o quién me va a comprar mi producto? eso es por un lado por otro lado hay zonas por años y por años que se ha venido sembrando arroz este cultivo que demanda de mucha cantidad de agua que tiene bajas eficiencias por cierto eso lo producen este cultivo entonces ahí hay que mejorar pues hay que mejorar los suelos hay que ver otras alternativas de manera que los usuarios puedan tener acceso o a posibilidades de poder cambiar este cultivo no es tan fácil decir cambiemos o eliminamos el cultivo de la zona norte el segundo es tierras con problemas de salinidad de mal drenaje ese es un problema que hay que asumirlo es un problema y hay que atacarlo por supuesto cierto un programa nacional que nos permita lógicamente recuperar estas tierras sobre todo en la parte baja de los valles tarifas de agua que no cubren los costos de operación y mantenimiento yo escuchaba la exposición de ponente anterior cierto como habían calculado su tarifa de agua para uso poblacional ¿verdad? y para uso agrícola es un tema sincera la tarifa es un tema es un problema desde que digamos no es que falten estudios estudios hay el tema es que todavía no se logra cambiar la mentalidad del usuario ¿cierto? las tarifas aún todavía representan o en términos de los comparado con los otros costos de producción aún todavía siguen bajos ¿verdad? deficiencias en infraestructura hidráulica sin embargo esto está mejorando necesitamos modernizar los sistemas de riego si queremos ser eficientes el Estado o el Gobierno a través del Ministerio de Cultura está trabajando con el proyecto subsectoral de irrigación alguien por ahí está trabajando de repente tenemos varios hay varios proyectos ¿verdad? promueve ¿cierto? financia únicamente a través de dinero externo ¿cierto? para los pequeños agricultores el cambio del sistema de riego y eso es muy importante muy importante en términos de mejorar la eficiencia del recurso hídrico y en términos de productividad ¿verdad? pero falta mucho todavía las dotaciones de agua para riego exceden la necesidad de los cultivos lógicamente esto en el uso del agua o en el sistema de riego por gravedad ¿sí? lo siguiente ¿qué pasa con el uso poblacional? ¿consume el 9% a nivel nacional? alguien por ahí me dice no, no es el 9% es el 8% bueno por ahí estamos ¿no? 8% o 9% pero por ahí estamos esa es la estadística nacional la cobertura del servicio de agua potable a nivel nacional 64% alcantarillado 52% esto es importante alguien no se va a desestar por el 64% pero lo que baja es la zona rural en la zona rural está el déficit si más no me acuerdo creo que en la zona rural no hemos llegado pero ni al 75% los que trabajan en este sistema tienen menos del 70% creo que ni el 60% tenemos en zonas rurales básicamente en Sierra tenemos ahí un problema y ese es el que baja el promedio en área urbana sí hemos mejorado muchísimo en los últimos años tengo más del 84% 85% ¿sí? de agua potable 75% de alcantarillado la eficiencia del uso del agua poblacional entre 45% y 50% se estima que la tercera parte del agua se pierden las conducciones por supuesto tenemos sistemas que necesitamos cambiarnos que fueron diseñados para una determinada demanda y que en horas punta ya rebasaron necesitamos modernizar también nuestros sistemas de infraestructura de abastecimiento de agua poblacional se estima que solo un 14% o 17% de las aguas se trataban antes de ser devuelta creo que aquí nos falta desarrollar mucho otros países como España mismo Brasil mismo México mismo Chile han mejorado bastante en el lógicamente en el en el tratamiento de estas aguas servidas ¿sí? ¿qué pasa en el uso industrial? el sector utiliza 1% la disponibilidad nacional poquito esto esto por supuesto esto en las próximas décadas esto se va a incrementar definitivamente se va a incrementar ¿cierto? vamos a tener mayor desarrollo por supuesto esperemos ¿cierto? que apuntemos a desarrollar la ciencia y tecnología en el agua por supuesto y en todos los sectores que eso nos falta eso nos va a llevar a tener un desarrollo industrial sostenible un desarrollo económico sostenible por supuesto no me quiero salir del tema pero más o menos por ahí va este sector la eficiencia del uso igual que el uso poblacional se logra el 45-50% utilizado de mejor calidad por supuesto las industrias más contaminantes curtiembros textiles bebidas etcétera etcétera por favor en un seminero el sector utiliza el 1% a nivel nacional promedio pasivos ambientales de activación minera de pensado pasos en deterioro de calidad de las aguas por supuesto hay un tema de calidad de las aguas no hay que negarlo pero con la última tecnología con las últimas tecnologías podemos hacer mejores tratamientos por supuesto y podemos reducir estos niveles de contaminación reducir ese es el el término hay un tema de conflictos por supuesto entre usuarios los sectores de protección por supuesto medioambiental con esta actividad minera el uso energético uso no consumptivo del agua la energía eléctrica de origen hidráulico alcanzó al 53% del total de la energía eléctrica producida en el país la producción de energía no coordina la utilización de los recursos hídricos con los otros sectores usuarios eso es importante y vamos a ver después cómo estamos enfocando nosotros cuál es el enfoque de la autoridad nacional del agua la siguiente efectos sobre los ecosistemas siguiente ok ¿qué pasa? tenemos diferentes problemas a nivel nacional el agua es un problema hay déficit es un problema hay contaminación es un problema cada usuario de riego siempre he dicho es un problema no el respeto y cariño que tengo con mis amigos yo también soy usuario en el norte entonces yo escuchaba ¿verdad? atento la exposición anterior y escuchaba de la conservación del recurso hídrico la conservación del recurso hídrico pasa más va mucho más allá de hacer sectorialmente ¿cierto? la gestión si no va más allá de hacer una gestión integrada de los recursos hídricos ¿cierto? con un enfoque participativo donde en la toma de decisiones ¿cierto? estén presentes pues en una mesa de diálogo estén presentes los todos los actores y a ello estamos apuntando nosotros por supuesto con la creación de los consejos de recursos hídricos a nivel de cuenca creo que no las puse en pantalla completa ok ok es pantalla completa ¿qué más? a través de la coordinación interinstitucional el ANA por ley lógicamente ¿sí? tenemos el sistema nacional de gestión de recursos hídricos para problemas nacionales enfrentar resolver los problemas nacionales ¿cierto? en que es relacionado con la gestión los conflictos del agua ¿no? este sistema nacional o esta coordinación interinstitucional está integrada por el Ministerio de Cultura el Ambiente el Ministerio de Construcción el Ministerio de Producción Energía y Minas es decir todos los sectores que tienen que ver con el agua hay que respetar los usos de agua de las comunidades campesinas por supuesto eso es muy importante la siguiente a través de la sensibilización de la cultura del agua ¿verdad? es muy importante este tema ¿cierto? tenemos que cambiar tenemos que introducir o tenemos que lograr que todos los usuarios tengan los conceptos básicos de lo que significa el uso eficiente en el agua es un cambio de mentalidad y no solamente en el agua en todos los sectores tenemos ese tema tenemos un problema con bajas tarifas están sincerando lógicamente este es un proceso ¿verdad? bajas eficiencias porque todavía tenemos agua pero esto las demandas se están incrementando en consecuencia el déficit también va a ser más grande destinando la retribución económica ¿verdad? el ANA tiene si más no me acuerdo anual recupera más de 100 millones es la única entidad del estado que puede recuperar una cantidad interesante en términos de ingresos de monedas ¿cierto? por retribución económica ¿verdad? se hacen una serie de estudios ¿sí? se hace capacitación estudios de evaluación de los recursos hídricos ¿cierto? estamos muy digamos concentrados en tener ¿cierto? en cuantificar ¿cierto? con tecnologías modernas las disponibilidades hídricas no sólo de aguas superficiales sino también de las aguas subterráneas que es muy importante en alguna zona del país finalmente quiero decir que el agua una vez más lo repito es sinónimo de desarrollo sostenible ¿sí? necesitamos desarrollar más ciencia tecnología del agua necesitamos tener nuestras propias herramientas nuestros propios modelos para la toma de decisiones ¿verdad? y que lógicamente este tema del 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 agua ¿verdad? se enfrente con un soporte con una base técnica y científica en las próximas décadas que definitivamente será crucial y que los conflictos del agua se exacerbarán o incrementarán en la medida que nosotros demandemos más agua por supuesto en la medida que los efectos del cambio climático las proyecciones los posibles los potenciales efectos del cambio climático pues este vayan vayan o tengamos ese incremento de temperatura ¿cierto? el escenario de A1B o el más optimista creo que considera un incremento en el año 2050 alrededor de un grado y medio o dos grados eso es eso es muy preocupante realmente eso va a incrementar por supuesto el consumo de agua de los diferentes cultivos en consecuencia de las demandas ¿cierto? y puntualizar el tema de la gestión integrada de los recursos cívricos términos con la gestión integrada de recursos cívricos ese es el enfoque que tenemos la gestión de la calidad de la cantidad de la oportunidad de la cultura del agua y de la adaptación de los sistemas de recursos hidráulicos al cambio climático y a la gestión por supuesto de los eventos extremos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias agradecemos al doctor el señor un rol blanco por su excelente disertación y también así sintética de los eventos